En esta lección vamos a hablar de atrezo y props, un mundo en el que si no te controlas puedes acabar comprándotelo todo. Teniendo en cuenta que en el mundo del dark mood nos movemos entre artículos, props y atrezos antiguos y consolera, no te asustes, pero será muy fácil que en algún momento te encuentres rescatando una silla antigua que han dejado abandonada junto a un contenedor. También es fácil que en algún momento te encuentres dentro de una obra rescatando una madera antigua que se convertirá en tu fondo favorito. Si aún no te has visto en una situación así, llegará, te lo prometo. Pero antes de lanzarte a rescatar cosas de un contenedor, quiero contarte qué props y atrezos son básicos para que te inicies en el mundo de la fotografía gastronómica y en este caso del dark mood. Este kit de iniciación te va a permitir lanzarte al mundo de la fotografía gastronómica de manera holgada y con suficientes recursos para que tus fotos no parezcan todas iguales. Pero como te digo, no tienes que comprártelo todo el primer día, comienza poco a poco. Mi recomendación será que el atrezo o los props nunca le roben el protagonismo a los elementos realmente importantes de tu foto. Cuidado con telas o vajillas que tengan estampados muy llamativos o colores muy estridentes, porque esto puede hacer que se coman a nuestro verdadero protagonista. También quiero decirte que este starter kit no es el material imprescindible que necesitarás para la realización de tu proyecto final. Todo dependerá de en qué base es tu idea. Como vas a tener que hacer dos fotos, lo que sí te adelanto es que para tu foto frontal vas a necesitar un fondo para la pared que sea negro mate y una base de madera oscura que hará la función de mesa, aunque también te puede servir un vinilo. Para la foto cenital vas a necesitar el mismo fondo de madera oscuro, pero en este caso ya no necesitarás el fondo negro mate. En cuanto a platos, vajillas en general, al atrezo y a los props que vas a utilizar van a depender de tu idea. Y con este starter kit que te voy a enseñar seguramente podrás obtener un montón de ideas. En cuanto a vajilla, por aquí tengo la vajilla básica que vas a necesitar para este starter kit. Incluye platos llanos, plato de postre y plato hondo. Lo que sí es importante en cuanto a colores es que tengas en tu starter kit platos blancos, negros y neutros. También vas a necesitar boles en estos mismos colores, pero mi recomendación es que lo tengas como mínimo en dos tamaños, uno más grande y otro más pequeño. Estos colores de vajilla y estos tamaños es lo básico que vas a necesitar para tu starter kit, pero como estarás observando, aquí tenemos un plato que no tiene nada que ver con lo que te he estado hablando hasta ahora. Es un plato con un estampado bastante llamativo y que no pasa desapercibido. Te recomiendo, si te gusta este estilo de vajilla, que tengas al menos un modelo. En cuanto a cristalería, en este kit de iniciación del que estamos hablando, te aconsejo que tengas como mínimo, en cuanto a vasos, tres vasos diferentes, dos de cada uno. Aquí, por ejemplo, tenemos tres modelos de vasos que son totalmente distintos. En el caso de los vasos normales, el típico vaso que puedes usar para agua, para refresco y demás, yo te recomendaría que tuvieras uno liso, normal, básico, que tuvieras otro de este tipo, que son los típicos vasos de whisky, que van labrados y demás, y luego este otro tipo de vaso que, bueno, puede ser liso, puede ser labrado, pero que seguramente te quedará mucho mejor cuando utilices refrescos. En cuanto a copas, te recomiendo que tengas dos modelos de copa, dos unidades de cada una y sería interesante que tuvieras un modelo sencillo, en el que no hubiese ningún tipo de labrado en la copa y que fuera más bien básica, y luego te recomendaría un tipo de copa un poquito más labrada, un poquito más barroca, digamos, que será el tipo de copa que nos va a venir muy bien para la foto que voy a hacer yo en el proyecto final. Dentro de este Starter Kit hay elementos que no deben faltar, utensilios y props que vamos a necesitar para componer nuestras fotos. En cuanto a cubertería, te recomiendo que tengas dos modelos, uno más básico y funcional y otro que sea un poquito más clásico y rústico. Y te recomiendo que de cada cubierto tengas dos unidades. En este Starter Kit tampoco pueden faltar botellas de diferentes tamaños. Como ves aquí, tenemos dos tamaños diferentes, pero lo ideal sería que tuvieras como cinco o seis tamaños diferentes en distintas alturas. En cuanto a utensilios de cocina, las posibilidades son infinitas. Te voy a mostrar alguna de ellas. Por ejemplo, un rodillo de madera, un colador, un rayador. El colador, además, aparte de servirnos para la propia escena en sí, podemos crear una composición muy interesante con él. Supongo que habréis visto en fotografías de Instagram la típica imagen en la que sale una tarta o un bizcocho y alguien está rociando azúcar glas sobre ella. Algo muy importante que tampoco puede faltar en tu Starter Kit son tablas de madera. Te recomendaría que tuvieras al menos una rectangular y una redonda. De hecho, esta redonda a mí me da muchísimo juego en mis fotografías. No es una tabla de madera, en realidad es un tronco de árbol cortado de verdad. Algo interesante y que da mucho juego también en las fotografías son las flores secas. Yo intento siempre tener un pack de diferentes colores y de diferentes tamaños para aportar a la escena como más realidad. Tampoco pueden faltar telas y trapos de cocina. Al final, todo este tipo de elementos lo que van a hacer es aportar un montón de textura a tu escena. Como recomendación, te diría que este tipo de telas sean siempre de tejidos naturales. No utilices nunca tejidos artificiales ni telas con brillo, porque esto luego en cámara no da buen resultado. Sería interesante que tuvieras también en tu kit algún elemento antiguo, viejo, consolera. Este tipo de elementos que solemos encontrar en mercadillos, en tiendas de segunda mano y demás. Como este tipo de libros que encontré en un mercadillo de segunda mano. Y por último, si quieres ir un poquito más allá con tu creatividad, te animo a que hagas piezas con tus propias manos. Por ejemplo, esta gasa de la que te he hablado antes es una gasa que está teñida de manera natural. La manera de teñir telas de forma natural es infinita y puedes teñirla a través de un montón de alimentos. Por ejemplo, pieles de aguacate, la piel de una cebolla, remolacha... Es un recurso muy económico y que además le puedes dar el aire y el toque que tú quieras, ya que lo puedes teñir con tintes naturales y darle el color que te apetezca. Otra cosa que puedes hacer es crear tus propios boles, como estos que ves aquí. Están hechos con pasta de modelar, es un tipo de pasta que no necesita horneado, simplemente tendrás que darle la forma que elijas, pintarlos del color que quieras y ya tendrías tus boles listos. En recursos adicionales tienes un documento para que sepas dónde puedes comprar esta pasta de modelar y además te he dejado también el Starter Kit por si lo quieres imprimir y tenerlo más a mano. En cuanto a fondos fotográficos, las posibilidades son infinitas. Existen fondos fotográficos de distintos y diversos materiales. Por ejemplo, la madera es un tipo de material que nos vendrá muy bien en nuestro tipo de fotografías para el Dartmouth. Telas, cartulinas, incluso formatos grandes, cerámicos, los puedes utilizar o te pueden servir como fondo fotográfico. No es algo que te recomiende demasiado, ya que por su peso no son muy fáciles de mover y de manejar en el set, pero también puede ser un recurso que puedas utilizar. Y si quieres fabricarte tus propios fondos con un tablero contrachapado, tienes multitud de opciones y tutoriales en YouTube. En recursos te he dejado varios de ellos para que veas cómo puedes hacerlo. Y por último, aunque no menos importante, te quiero hablar de un recurso muy, muy utilizado en fotografía gastronómica que son los vinilos. Es cierto que es un material que puede tener sus detractores. En primer lugar, porque a veces los vinilos generan brillos y porque a veces no tienen un resultado muy natural. Imagínate un vinilo que está simulando que es una impresión de un mármol. A veces no es del todo real. Asegúrate de que estos vinilos sean de calidad, ya que al ser un material impreso, el resultado no siempre es el más recomendable. Ha llegado el momento de pasar a la acción. En la próxima lección te voy a explicar cómo organizarte en el set para comenzar con nuestro shooting. ¡Gracias! ¡Gracias!